Yo creo que tienen buenas oportunidades. Hay que hacer una mejor orientación a los chicos hacia que estudiar. Existen muchas áreas laborales en este momento que no están cubiertas y se requiere muchísima gente, por ejemplo el área de cocina, el área de hostelería hace falta, personas formadas, el área de informática también, administración también es otra de las áreas que hace falta profesionales y creo que con una buena orientación hacia que estudiar. Entiendo que a todos no nos puede gustar la cocina, a todos no nos puede gustar la informática, pero sí pueden desarrollarse muchas oportunidades a partir de ello. En nuestro mundo laboral ahora mismo el panorama pues es un poco complicado. Prueba de ello es la cantidad de inmigración que éste se está presentando de jóvenes preparados. Hay una gran cantidad y el que no lo quiera ver es porque tapa el sol con un dedo. De fuga de cerebros, de gente nuestra preparada, de jóvenes preparados. Lo sé en carne propia y me arde la piel porque lo tengo en mi casa. Quizás en España no nos hemos dado cuenta de los cambios tan vertiginosos que han sufrido lo que son los estudios universitarios. Todavía vemos universidades que mis profesores les dan clases a mi hijo, los mismos profesores. O sea, esas personas no están adecuadas a la mentalidad de lo que es la sociedad hoy en día. Se han cerrado fronteras para estos chicos. De allí vienen mucho los ninis, de allí viene mucho la autoestima que se sienten frustrados porque se tienen que ir fuera siendo profesionales a lo mejor los universitarios que han salido de carreras brillantes, con promedios brillantes, a ejercer de camareros, a ejercer de... y es una pena. Es una pena que como país no nos demos cuenta de que dentro de diez años esto nos va a pasar una factura terrible.